Música Por conmemorarse el Día de las Madres, el gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aizami, felicitó a las féminas de Venezuela a través de su cuenta en Twitter, arroba Tarek Pesube, este domingo. En un primer mensaje posteó, cada madre guarda en su alma el amor más sublime, el amor más puro y más infinito que la humanidad pueda conocer. Etiqueta Feliz Día de las Madres. Asimismo el mandatario regional expresó en un segundo mensaje, Dios bendiga a todas las madres de la patria, especialmente a nuestras queridas madres de Aragua. Un gran abrazo. Etiqueta Feliz Día de las Madres. Es importante recordar que el Día de las Madres se celebra en el país desde el 24 de mayo de 1921. ¡Gracias!